Hace más de dos décadas, una familia de pingüinos invadió la pantalla chica argentina con una animación 100% nacional. Pero con un estilo similar al de Disney. Soy Erich y en esta ocasión les traigo 10 curiosidades de Los Pintín. Los Pintín fue una idea original de Adrián Suárez y aparecieron por primera vez en la TV el 3 de mayo de 1999. La serie constó de cuatro episodios que se emitían en fragmentos de un minuto durante las tandas de Canal 13. Siguiendo el mismo formato que tuvieron las aventuras de Ijitus. A pesar de tener pocos episodios y durar menos de dos años, Los Pintín contaron con una exagerada cantidad de merchandising. Muñecos, peluches, juegos de mesa, cartas, discos y cassettes musicales, golosinas e incluso una revista que incluía VHS. Ya salió el nuevo número de la revista de Los Pintín. Con un cuento ilustrado, los mejores juegos y mucho humor. De regalo el video con un capítulo completo de Los Pintín para disfrutarlo todas las veces que quieras. Esculpiendo para arriba. Pedilo ya en los kioscos de diarios y revistas. Los Pintín. Durante la época de mayor éxito de esta animación, se estrenó una comedia musical infantil sobre la misma, titulada Jugando con Los Pintín. Antes de seguir con las curiosidades, no se olviden de suscribirse para más contenido de este estilo. Ahora sí, continuemos. En el año 2000, el Canal 3 incluyó en el horario de protección al menor una animación del personaje Ito Pintín. Chicos, a dormir, pero antes... Sí, ya sé más. Hay que cepillarse los dientes, ponerse el pijamita y ahora en la camita. Total, mañana seguimos jugando. Buenas noches, chicos. Hasta mañana. Salió un CD con varios minijuegos de Los Pintín. Un rompecabezas animado, un juego de memoria y uno en el que Ito debe juntar nieve para armar un iglú. Para aquellos que quieran jugarlo, dejaré el enlace en la descripción. Siempre se pensó que los episodios de Los Pintín en total eran cuatro. De hecho, la colección completa en VHS contaba únicamente con los cuatro episodios que todos conocemos. Pero hace algún tiempo se descubrió un quinto capítulo que no se incluyó en dicha colección. Este episodio fue emitido en las tandas de Canal 13. Un usuario de YouTube subió algunas partes, pero está incompleto. La trama gira en torno a Luna, quien trata de conseguir entradas para ir a un concierto de Jorge Luis. La parodia de Luis Miguel. Los Pintín al rescate. Se habla de una isla misteriosa. Una isla que encierra muchos peligros, de la cual no hay salida. No hay ninguna salida. ¿A dónde vas? A buscar a mi nieta. ¿Vienen o no? En tu cine favorito. El 13 de julio del año 2000, Los Pintín llegaron a la pantalla grande con el film titulado Los Pintín al rescate. En este largometraje, algunos actores famosos prestaron sus voces para dar vida a diversos personajes. Entre ellos, Alfredo Casero y Diego Peretti, quienes interpretaron a Cacho y Tacho. El Cocosili hizo la voz tanto del hipopótamo como del tiburón. Además, Alfredo Casero interpretó una canción que luego se incluyó en el CD. El que es flaco y narigón, será gordo y panzón. Vamos con los pingüinos, bajando los pingüinos que bajan. El único pájaro que no vuela. Comencelan. Tras su estreno en Argentina, Los Pintín al rescate fue exportada a diversos países. Donde tuvo destacadas participaciones en festivales de cine. Además, la película fue doblada en muchísimos idiomas. Algo curioso es que llegó a tener doblajes hasta en polaco y neerlandés, pero jamás se dobló en inglés. Pero papá, esto es muy grande. Nunca vamos encontrar. Es imposible. Para el viejo Fierro, nada es imposible. ¡Ah, qué bellas jornadas! ¡Ah, qué bellas jornadas! ¡Ah, qué bellas jornadas! ¡Ah! ¡Ah, qué bellas jornadas! Ya que varios artistas de animación trabajaron en ambos proyectos. Los cuales fueron desarrollados por el mismo estudio de Patagonic Films. Ambas películas se estrenaron en el año 2000. Es muy notable que una productora argentina lanzara dos películas animadas en un mismo año. Algo totalmente impensado en la actualidad. También otra conexión entre estas películas se encuentra en sus villanos. Tanto Pizar de Condor Crux como Horvat Arhat de Los Pintín fueron interpretados por el reconocido actor Arturo Mali. Se tenía planeado una secuela del film de Los Pintín. Pero su realización dependía del éxito en taquilla de la primera película. Sin embargo, una semana antes del estreno, se lanzó la película de Pan Triste. Convirtiéndose en una durísima competencia para los pingüinos. Ese año, Corazón, las alegrías de Pan Triste se convirtió en una de las películas más vistas del país. Llegando a superar el millón de espectadores. Mientras los Pintín apenas alcanzaron los 100.000. El fracaso en taquilla sumado al contexto económico del 2001 y el fin de la convertibilidad. Terminaron por hundir a Los Pintín. Quienes desaparecieron del radar sin dejar rastro. Pero aunque su existencia fue efímera. Lograron ganarse un lugar en la historia de la animación nacional. Llegamos al final. Ante cualquier error dejaré corrección en la descripción. Si quieren contarme algo sobre Los Pintín pueden hacerlo en los comentarios. Me despido y los dejo con algunos fanarts de Los Pintín. Los Pintín pueden hacerlo en la descripción. ¡Suscríbete al canal!